¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna! ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy aparte de recibir una paliza? Pues no sé, yo creo que en este me vas a remontar un combate, porque me lo estoy jugando a un equipo que no se compenetra en absoluto entre ellos y va a ser un poco en plan a los risas. Yo he de decir, supongo que los más avispados, cuando vean el equipo que tengo aquí, ¿Podéis deducir un poquito quizás hacia dónde tira la media estrategia que tiene esto? Bueno, en cuanto al mío, lo único que se puede llegar a deducir es que por un lado quiero ir a pegar fuerte y por otro igual quiero tener un buen abanico de ataques, sin más. Ya te digo, no tengo ninguna estrategia oculta. A mí no me terminan de gustar los combates simples, me siento mucho más cómodo en los dobles y me sorprende que no me ganes todos los simples, sinceramente. Yo voy a hacer una cosa, los combates simples, actualmente así como está el juego, con los tiers de Pokémon y tal, se basan en, yo llevo el Pokémon más rápido que pega más fuerte y ya está. Exacto, sin más. En los dobles ya puedes hacer un poquito más de triquiñuela, puedes ya intentar hacer algo un poco más complejo. Esperando a los participantes. ¿Es combatir con equipos? Sí. Comprando el equipo de combatea me dice, tu equipo no es válido, tiene Pokémon que no son útiles. Ya. A ti dice, ¿por qué llevas un Magikarp? Oye, pues hay una estrategia en singles con Magikarp que revienta a todo el mundo. Ya, con el A12, pero no confío en ella. Ostras, a ver. ¡Uh! Esto va a ser interesante, cuanto menos. ¿Qué casualidad que nosotros llevemos un Saladle? ¿Sabes? Estuve a punto de traer un Flygon. Estuve a punto, pero al final me eché atrás. Dije, nah. Me va a traer skins seguro. Y no me gusta verle, no me gusta verle. Con ese equipo tengo dudas de qué mandar de primera. Bueno, a ver... Yo creo que... A ver, ahí está, es la suerte estancada. Yo no lo tengo nada claro, sinceramente. Creo que sé a quién me vas a mandar. A ver, tengo uno que realmente sería el más eficiente, porque es inmuno inmune. No es de bien a ninguno realmente. Yo tengo dos que podrían ir. ¿No es de bien a ninguno o eso crees? No es de bien a ninguno. ¿O eso crees? Pero, como últimamente... ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Quieto, quieto, quieto! Que lo tengo puesto con la velocidad a tope de cuando estaba entrenando, macho. ¡Sí, qué loco! ¡Sí, sí, sí! ¿Lo has bajado o tenemos que... Sí, 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 lo he bajado, lo he bajado. No te preocupes. Vale, vale. Pues bueno, aquí no nos ha dado ningún problema. A tope. A tope la música, ¿sabes? Oh, pues vaya. Este combate va a ser cuanto menos interesante. Creo que este inicio no es el idóneo, pero... ¿Me puede valer? ¿Te puede valer? Pues yo no lo tengo tan claro. El atacante es que yo, curioso. Es muy rápido estar mí, ¿eh? Es de los más rápidos de este equipo, por cierto. ¿Vale? Vale, me temía eso... Pero me lo voy a quitar de encima. Me temía eso, pero me lo voy a quitar de encima rápido. Bueno, al menos... Espero que atacase antes, la verdad. Viendo que no ataca antes, ya... Oh, me la vas a hacer. Me la vas a hacer. Te veo venir, pero de lejos. ¿Qué pasa? Me la vas a hacer. Tendría que haberle sacado... Mierda. Tendría que haberte tirado el otro ataque. He estado a punto. He estado a punto, ¿eh? Y a este le habría hecho un buen daño. Era necesario recurrir a esta triquiñuela. Ya, ¿verdad? No estoy tan loco como para quedarme ahí. Vale, ostras. Salas de cuidado, que pega mucho. Realmente... No estoy aquí para pegarte. Estoy aquí para acabar con tu amenaza. ¿Mi amenaza? Ah, vale. Sí, vale, cierto. Salas de tiene habilidad corrosión. Que puede envenenar a ceros y a venenos, tranquilamente. Exactamente. Sé que no voy a poder aguantar dos golpes. Salas de es así. No puedo aguantar dos golpes. Pero si te enveneno, ya sé que ese mooc acabará cayendo. Realmente creo que con quitarme a Salas de me he quitado uno de los que más miedo me daba de tu equipo. Dentro del miedo que me dan la mayoría de ellos. Te veo muy convencido. No puedo. Uy, espera. Raidon... Ojo. Esto no es bueno. ¡Mierda! ¡Ha subido las fugas tóxicas! ¡Je! Ahora vamos a enfrentarnos a Muk en condiciones. ¡Le hemos cagado, loco! ¡Chaz! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya que te digo! ¡Métele! ¿Are you sure? ¿Estás seguro? Espero que sobrelleva ese golpe. No creo, pero yo espero. Confío. Reconozco que Raidon estaba exclusivamente en el equipo para esto. A ver... Quería quitarme a Mug porque me daba mucho miedo. Voy a mandar a este... Es que hago digo varias opciones para atacar. ¿Sabéis una cosa que me mola mucho de Raidon? Que puede surfear, que puede lanzar rayos. Nunca sabes lo que te va a hacer. Al final, como siempre, me fastidian mis estrategias. Oh, no, 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 no. Estás tú flipando si crees que me voy a quedar aquí. No, no, si yo no creo que me te vayas a quedar, pero... Tú a lo tuyo. Espera un momento. ¿Realmente...? Vale, he hecho bien. He hecho bien. No tenía que irme. Ahora es cuando me mata un golpe y me humilla. Machada, vale. Lo puedo hacer bastante daño, pero no me va a matar. Puede ser muy peligroso ese Leafeon, ¿eh? Se puede... Swipear todo el equipo fácil. ¿Me da viendo cómo está el asunto? Se puede swipear todo el equipo muy fácil, tío. ¿Sabes que no me ha liado? Y tiene un ataque que me destruye de un golpe. No tengo un ataque que te ha destruido de un golpe, pero sí que te puedo dejar preparado para si alguien sobrevive a eso. Que lo dudo, ¿eh? Porque hoja aguda... ¡Uf! Si soy más alta crítico, como ahora... ¡Jejeje! Hoja aguda me da mucho, mucho miedo. Vale. Creo que la cuestión va a ser jugármela. Yolteon. A velocidad. Vale. Creo que lo más inteligente va a ser hacer esto. Ahora bien. No os he enseñado cómo está montado Yolteon. La cosa es que... Bueno, no te lo voy a decir todavía porque... Muy probablemente... Me fastidiaría si lo dijera. Vale. Me he quitado de encima que podía swipearse a todo el resto. Así que... No vamos mal. Yolteon ha cumplido más o menos su... su misión en esta vida. ¿Tú crees? O sea, creo que ha cumplido su misión. Vale. He hecho bien. He hecho una buena elección. He hecho una buena elección de ataque. Ahora espero poder hacerle un buen daño. Lleva cinta elegida. Bueno, que hapas elegidas. O sea, solo puede usar un ataque pero va a tener una potencia brutal. Lo he traído así a propósito. Sé que lo suyo habría sido hacer ataques eléctricos pero sabría que estaba Flygon. Así que... Al menos le he dejado muy tocado. Dime. Yo también había pensado traerme cinta elegida de un Pokémon pero al final he dicho es que si me manda un Pokémon que le pueda hacer contra veas tú la risa. Ya. No me gusta. Ese Starmy no es buena cosa para mí. Hombre, Starmy en general no es buena cosa nunca. Puedo aprender un abanico de ataques muy tocho. Ojalá el ataque iba antes. Tío, o sea, le he puesto la maldita gara rápida y no ataca antes el juguetero. No has tenido suerte. Oye, ¿soy yo? Espera. ¿Eres tú o qué? ¿Soy yo? O... ¿Esto otra vez se ha vuelto a bajar? Vale, ya está. Mira, veis el diálogo de los problemas técnicos. Bueno, un poquito. Digamos que se había bajado tu volumen por alguna razón que desconozco. El buen Blizzard. Yo siempre tengo que construir el volumen en Blizzard. Este tío me da bastante miedo. Me podría destrozar básicamente y... ¡Olé, olé! La buena sobra. Sí, a tope. Han estado calladitos todo el día. No me voy a retirar, no tiene sentido. Me vas a destrozar, pero bueno. He de decir que mi estrategia la ha fastidiado el maldito Salazar. Estás mejor que yo ahora mismo, no sé si te has fijado. Sí y no. Aquí tengo un problemita. Aquí tengo un pequeño problema ahora y es con qué le ataco. Vamos a pegarle con esto. No le haré un montón de... ¡Hostia, no! ¡No! ¿Eléctrico o agua? ¿Eléctrico? ¿Acaso lo dudas? Eléctrico. Me cago en la leche que le dieron. Tengo que igualar esta balanza un poquito. ¡Me cago en la leche! Tenía que haber cambiado de Pokémon. Tenía que haber cambiado y haber sacrificado a Tentacuel. Mira tú que lo he pensado, ¿eh? Sacrificarle y decir bueno, mira, pues ya está. ¿Quién queda? Aparte de Cetulo. ¿Qué falta, tío? ¿Quién es? No me acuerdo. A ver, un momento. Me la voy a jugar. Si sale bien... Yo creo que habría puesto las jugas en el campo, más que atacar. Aunque depende de quién te quede. Es que con el que me queda o me cargo a Lanthurn o me voy al pozo. ¿Quién queda, tío? Es que no me acuerdo, ¿eh? ¿Qué puede ser? ¡Ah, es Aladle! ¡Uh, mierda! Creo que no tienes fastidiado, ¿eh? Aunque bueno, me has hecho mucho daño, así que si atacas antes que yo, lo tienes. No me queda más que atacar con esto. Aunque no es la situación idónea, pero creo que... Me vas a matar, me vas a matar. Sin problema. Te has salvado, ¿eh? Te has salvado. Llega a atacar una sola vez Lanthurn y te vuela. ¡Ah, me queda... ¡Me queda la última! ¡Me queda el dolor! ¡Me queda la última opción! ¡Me queda la última opción aquí! Creo yo. Te queda el dolor. Te la tienes que jugar, no te queda otra. Podríamos tirar con esto o podríamos tirar con esto. Las cosas... ¡Uf! Ya sabes por aquí está aquí, no sé si voy a ser más rápido o no. No sé si voy a ser más rápido, tío. Te va a dar igual. Tiene que ser un ataque fulminante, si no... No sé si voy a ser más rápido. Vamos a intentar. ¡Uh, sí, más rápido! Puede salirte. Puede salirte si me quemas. Vale, vale. Esto ya está hecho, chicos. ¡Oh! ¡Mierda! Esto ya está hecho. ¡Mierda! Bendito saladle. Ahora cuando te ataque rápido me voy a... ¡No tengo ataque rápido! ¡No tengo ataque rápido! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Bien! Ha estado muy justito, ha estado muy justito, pero ha molado. Mi estrategia no ha funcionado para nada, pero al menos hemos ganado. Mira tú, te digo una cosa. Saladle era el que estaba a punto de ponerle la cinta elegida. Y al fin de hecho, no. Voy a salir a banda focus por si acaso se tiene que tanquear un terremoto, un ataque psíquico. Pues te ha salvado la vida, porque para lo único que estaba Absol ahí era para suipear a alguien. No sé. Llámalo X a cualquiera de ellos. Hombre, si me sueltas a un crítico te suipeas a casi cualquiera. Menos que sea un Pokémon ultra defensivo o... no lo aguanta casi nadie un golpe de Absol. Ya ves. ¿Qué me dices? ¿Lo dejamos por aquí o intentamos sacar un segundo equipo? Claro, ¿cuánto tiempo llevamos? 13 minutos. Hombre, si que puedes sacar un segundo equipo en plan jajas. No tengo nada planeado para el segundo equipo y voy a intentar no repetir ninguno de los que usaban este. Hombre, la gracia es esa. No repetir a nadie. El segundo equipo va a ver. Vamos a ser realistas. En el primero llevamos los pesos pesados. En el segundo ya... He de decir que mi estrategia no ha funcionado. No voy a decir no voy a decirte cuál era ya... porque así la puedo usar más adelante, ¿sabes? Ah, vale. Sin problemas. La mía, ya te digo, no, era inexistente. Era inexistente. En el siguiente combate, más que en el siguiente combate, en el siguiente vídeo, ya comentaré a quienes queráis verlo, os comentaré la estrategia que había detrás del equipo, aunque estoy seguro de que la mayoría ya sabéis de qué iba. Bueno, yo seguro que no. Te aseguro que no sé qué estrategia tenía. En fin, vamos a hacer un pequeño corte aquí y vamos a preparar el segundo equipo. Vale, me vas a reconectar.